hola amigos bienvenidos a mi canal especias y sazón en esta ocasión vamos a hacer unos sándwiches de pollo rostizado algo bien fácil voy a utilizar este pollito rostizado pero voy a hacer pocos y solo voy a utilizar la mitad voy a usar nada más una mitad y esto lo voy a guardar para hacer algo más solo quiero hacer pocos para enseñarles como yo lo hago que es bien rápido este es el pollito que vamos a ocupar le voy a quitar todo esto de viejos bueno aquí tengo ya el pollo que le saqué el pellejo lo he deshilado quité todo el pellejo y los huesos y para deshilarlo simplemente hago esto así esto lo voy a dejar a un lado y tenemos ya que picar estos ingredientes yo solamente voy a utilizar un poquitito de como un cuarto de un repollo voy a usar para la cantidad de pollo que tengo ahí voy a usar esta cantidad de repollo y voy a ocupar también un pedacito de chile verde cilantro es poquito lo que se lo ocupa la mitad de una cebolla un diente de ajo y la mitad de un tomate voy a picar todo esto para después hacer un sofrito aquí tengo todo esto picado el cebolla, el tomate, el chile verde, el ajo y el cilantro ahora lo que tengo que hacer es ponerlo a sofreír ahora voy a encender aquí lo llamo y voy a colocar dos cucharadas de aceite vegetal no tiene que esperar a que se caliente nada más ponga todo esto lo mezcla bien y vamos a empezar a sazonarlo le voy a poner media cucharadita de comino una cucharadita de orégano una cucharadita de ajo en polvo mezclalo esto va a ser rápido lo tapa un ratito como por tres minutos y lo deja ahí estoy sofriendo la cebolla y el tomate y todo voy a cortarlo el repollo hacerlo así delgadito no grueso cortadito lo pasamos acá y vamos a ponerle agua caliente y vamos a ponerle agua caliente yo puse a hervir una taza de agua para esta cantidad creo que con una taza está suficiente y lo vamos a ponerle agua caliente y lo vamos a dejar ahí hasta que se ponga un poquito blandito lo vamos a poner a un lado y vamos a mirar como está ya el sofrito y a este punto le vamos a poner el pollo lo mezcla bien esta es la forma que yo hago los sandwich quedan bien ricos porque el secreto es sazonar bien el pollito bueno ahora lo vamos a sazonar le vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo le vamos a poner también una cucharadita de salsa soya movemos movemos le vamos a echar una cucharada de ketchup un sobrecito de mostaza y movemos huele bien rico ya si usted quiere ponerle colorcito pues le pone achiote lo vamos a dejar cocinando aquí por otros cinco minutos para que agarre el saborcito del sofrito lo dejamos así un ratito de estar aquí ya se enfrió el agua y le vamos a sacar esta uita lo puede hacer con un colador también tiene que quedar bien exprimida ya está frío y lo ponemos ya a un lado cinco minutos vamos a mezclarlo se dora un poquito ahí está todo el saborcito aquí le voy a poner pimienta esto es al gusto lo mezcla y papá la llama y lo deja que se enfríe en este momento voy a mezclar ya el pollo y el repollo he esperado de que se enfríe porque si está caliente se derrite la mayonesa se va a poner todito miren como queda ahora el repollo y lo vamos a mezclar usted le puede poner más repollo si gusta pero creo que así con esta cantidad queda bien se hace bastante y solamente con la mitad de un pollo rostizado vamos a ponerle la mayonesa voy a usar media taza por ahorita esto es de irlo midiendo media taza de mayonesa lo mezcla ahora le vamos a poner un cuarto de taza de ketchup le voy a poner ya de una vez una cucharada de mostaza después lo voy a probar para ver si necesita más mostaza hay que mezclarlo muy bien vamos a ver como se mezcla con esta cuchara mucho mejor agarra un color como rosadito huele riquísimo ahora lo voy a probar le voy a dejar saber si necesita más condimento no no necesita nada quedó rico y aquí tenemos ya el preparado para los sándwiches de pollo que yo lo hice con pollo rostizado y ahora les voy a mostrar cómo hacer un sándwich yo voy a usar de este pan en el salvador usan pan de caja blanco pero yo compro de este pan porque es más nutritivo y aquí está la orilla y vamos a utilizar esto le vamos a poner a una rodaja de pan vamos a poner una buena cantidad si lo hacen me dejan saber cómo les quedaron y si les han gustado y lo tapo y ya tenemos el sándwich de pollo estos son los que daban para para los cumpleaños o cuando uno va para la playa y lleva estos pancitos y así queda bueno aquí nada más lo vamos a envolver así en papel y toalla o servilleta así bien bonito y así lo estaban allá en el salvador en los cumpleaños bueno pero voy a quitar esto y les voy a mostrar cómo queda este lo voy a partir para que vean qué bonito se mira con el relleno no se cortó qué bonito y lo rico que está bueno amigos este es el resultado final así han quedado los sándwich de pollo están riquísimos si te gustó mi vídeo dame like y suscríbete a mi canal especias y sazón bye bye